Soy la señora de tu vida Bebo siempre de luna, como siempre tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres, soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción Y controlas mis enojos, a tu ley y convicción